Este 24 de febrero, de 9 de la mañana a 12 en mediodía, Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional, en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por el enjuiciamiento criminal de Raúl Castro. Por el fin a los negocios sucios con el régimen. Asiste y di presente por la patria. ¡Gracias!